Estamos realmente muy preocupados, indignados por lo que sigue pasando en la ciudad de Bariloche donde los aumentos de la tarifa de gas han sido brutales, lo han sido en todo el país pero especialmente en la zona cordillerana que afecta a la ciudad de Bariloche. Esto es así porque hemos estado estudiando la composición de las tarifas y la diferencia que hay de Bariloche respecto a otras zonas es muy muy fuerte. Si bien ha habido avances importantes, sustanciales, por las negociaciones que inició el gobernador con el resto de los gobernadores patagónicos, nos parece que falta mucho. Yo sugeriría que esperen las sentencias judiciales, la resolución de fondo porque las sentencias han resuelto medidas cautelares nada más que nos protegen durante tres meses, pero tenemos como un espado de amocla en la cabeza esperando a ver qué pasará después. Quizás esas sentencias de fondo que van a salir seguramente en estos días dictaminen de que ese aumento es inconstitucional. Así que me parecería que habría que ser más prudente y tratar de esperar un poquito más antes de arribar a ningún acuerdo, ni de 400% ni de 500%, porque es cierto que las pymes, los hoteles, los empresarios de aquí, ni hablar de la gente, digamos, de las residenciales que están sufriendo este porcentaje, el 500% sigue siendo mucho, no es el 2000%, pero lo mismo es un aumento fuerte porque no se piensa que somos provincia productora de gas y petróleo y que están haciendo desastre en el Alto Valle explotando el gas. ¿Quién nos va a reparar a nosotros el daño que se hace con la fruticultura cuando ponen los pozos petroleros o gasíferos en la zona del Alto Valle? Entonces creo que más que un tarifazo necesitamos una reparación histórica los patagónicos, pero no se prevé, digamos, no se tiene en cuenta todo ese sacrificio que hace Río Negro dañando una de sus principales producciones que es la fruta por la matriz hidrocarburífera y recibiendo este aumento descomunal. Yo soy autora del proyecto por el cual se elimina directamente el aumento, se comprometieron en tratarlo en los próximos días, pero me parece que hay que seguir peleando porque hay muchos comercios, muchas fuentes de trabajo que están amenazando con cerrar porque no se pueden sostener y todos sabemos que los daños colaterales que puede traer una medida de esta puede ser muy fuerte porque si acá hay gente que es despedida o gente que no puede pagar sería muy, muy injusto. Y después tenemos por el otro lado 10.000 usuarios que se iban a conectar al gasoducto cordillerano y resulta que el gasoducto cordillerano era una obra que estaba por inaugurarse en el año 2014 y es el año 2016 y en pleno invierno todavía nos dicen que falta un acuerdo entre Camusi con Energas para ver cómo puede ser que este gasoducto pueda lograr la conexión por lo menos de 10.000 beneficiarios nuevos. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene gas, porque la leña es carísima, porque la garrafa que tendría que costar 97 pesos o 87 pesos en algunos casos está costando 130 pesos o 200 pesos en algunos lugares de Bariloche y tenemos mucha gente sin el acceso al gas, que para mi criterio hoy tanto el gas como el agua son derechos humanos irrenunciables porque ya no se puede vivir en esta zona sin esos dos servicios y hay que comprenderlos de esa manera. ¿Cree que aún no han llegado al fin las negociaciones? Espero que no, espero que sigan negociando porque todavía falta la sentencia de qué valen las negociaciones si todavía no hay sentencia judicial firme sobre la cuestión de fondo. Me parece que hay que ser prudente en los acuerdos porque por ahí nos llevamos una sorpresa buena por parte de la justicia que está demostrando en la mayoría del país los jueces independencia y eso es muy bueno, que funcione la independencia del Poder Judicial respecto de una medida que toma el Poder Ejecutivo. Eso para una república es muy saludable, que la justicia tome sus decisiones y lo que no es saludable es que el Poder Ejecutivo no acepte la sentencia de la justicia como haya anunciado que van a apelar todas las sentencias.